¡Hey! ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? Hoy estoy aquí con mi colega Chillatrónico. Buenas. Traemos un pequeño reto. Bueno, a día de hoy, ¿qué nos gusta a todos decir reto? Cuando realmente es, vamos a reventarnos el pecho con Chillatrónic y Jucarric. Pues nada, ¿qué tenemos por aquí, tío? Pues un Bermudabin de azure, que es potentillo. La verdad es que yo creo que nos vamos a echar una risa, como aquella vez que fumamos Twitch de Ice Stream. La pena que no os quedó grabado en vídeo, pero hoy lo tenéis en vídeo. Gama negra, menta ultra potente. Así que vamos a ver qué sucede. ¡Venga! ¡Hasta ahora! Y bueno, ahora tenemos aquí una Legacy, que está ahora bastante de moda. Las ha traído Fagón desde Brasil. Y os enseño las partes. Tiene 5 purgas y tiene 6 agujeros iguales. 6 agujeros que van desde aquí. Pero este está de pego, porque aquí se separa. Y va la toma de manguera. Manguera. Sí, señor. Está truncado. Está súper guapo, ¿eh? Porque fíjate. Parece un revólver. Sí, sí. El cargador de un revólver. Muy sencillo. Esta marca, se la chivateé yo a Fagón. Porque tú sabes que sigo lo de la revista de Jucca Brasil Experience y eso. Y en un número hicieron publicidad esta cuando salió nueva. Y le dije, mira, esto está súper interesante. Yo creo que esta salió antes que la Alfa Jucca. Sí, sí. Fue la primera. Móntala así que... Aquí viene un tope. Todo va a juntas tóricas en esta sisa. Y aquí metes... Conector de cazoleta y eso. Y el tubo también está con goma tórica, ¿no? Exactamente. Un puntas tóricas, perdón. Uy. Está un poquito duro. Sí, pero para que encaje bien. Sí, señor. Muy bien. Y una pega única de decir, pues que todas absolutamente traen una mínima fuga hecha, yo creo, por el torno. Porque tiene como unas pequeñas rebabas abajo que es mínima la fuga. Pero bueno, si sois muy exquisitos, os preocuparéis sin arreglarla como yo. Bueno, a mí la verdad es que me sudaría un poco. Muy bien. Está guapísima, ¿eh? La verdad es que es de las cachismas más originales y bonitas que he visto. Muy simple. Lo que te comentaba, que justo el tema de Alfa Juca. Yo esta la vi justo antes que la Alfa. A lo mejor salió la otra, lo desconozco, ¿sabes? Yo diría que salió esta. Y cuando yo vi esta con las purgas hacia arriba y tal, me flipó tanto que se lo chivatea Fagón. Le dije, mira, vosotros que estáis trayendo cosas, por favor, traer esta porque es una maravilla. Bueno, ¿qué nos vas a paquear hoy? Pues no sé si estarás preparado, Robert, para fumar esto, pero esto es una menta bastante dura, ¿eh? Azur, Bermuda Mint. Que se haga el duro y diga que esto se lo ha fumado como si nada, yo vi caer en la quedada de Cicero Madrid uno tras otro. Solo aguantó Diego Geva. Sí, señor. Vamos a sacar aquí para que veáis el corte. Una marca similar a de corte entre Tangers y Trifecta y para mi gusto un rendimiento entre media de ellos. Algo diferente. Pues si quieres voy a hacer un pequeño zoom. Como recomiendan paquearlo es en un Heavy Normal Pack, según la escala de Sarkis. Pero bueno, en un Normal Pack, entre Normal Pack y Semidense, para que os hagáis una idea, es como va, para mi gusto, como va, óptimo. Empezando siempre desde un flash pack. Estoy mirando ahora mismo a Chilla porque huele eso que trasciende, ¿verdad? Exactamente. Este sabor... Desde aquí es como abrir un bote concentradísimo de yo qué sé. A mí me están llorando un poco los ojos y todo. Madre mía, no me esperaba yo para nada que fuera esto tan contundente. Voy a cogerte el sobre por aquí sin molestar. Madre mía. Estoy flasheando aquí a tope y ahora... Tenemos aquí un pegador. Esto yo diría que es el triple que FML o el doble de FML, ¿eh? Sí, sí. A ver, de primeras te digo ya que hacía tiempo desde el Tetix, desde el Twitch de IceStream, que no olía algo así tan fresco, tan poderoso. Toma, te dejo por ahí. Por si necesitas más, que lo dudo. Pues ahí estaría. Sí, señor. A ver el perfil por donde ha dejado el tabaco. Perfecto. Y se me lo ha dejado justo a ras del borde. Máquina. Pues venga, a fumar. Azure Bermuda Mint. Toma, dos. Perdona, chavales. Bueno. Hostia. Vaya, me he imaginado, ¿eh? Está bien potente ahora. Los primeros minutos han sido bastante suaves. ¿Tú dirías que en parte ha sido porque he llevado el sobre abierto un tiempo? No, yo creo que arranca más o menos así. Sobre todo cuando le metes tres carbones a pelo sin probos, notas que da menos sabor, menos sabor pleno. Yo la verdad es que esperaba que el arranque fuera mucho más bestia. Esperaba un poco un twisty ice extremo. Claro, yo creo que también está más pensado esta menta porque al arrancar tan fuerte, al final a los 30 minutos se te pierde por completo. Esta, no, está dura y dura y dura y dura. Es cierto que va incrementándose el poder de la menta poco a poco. Cuando hemos empezado, podía dar caladas plenas y demás y estaba bien. Ahora ya ha subido bastante el nivel. Si te hagas una calada a pleno pulmón, te va a romper. ¿Qué opináis del tabaco negro? ¿Se nota mucho en este sabor? Sobre todo en la durabilidad. Se nota bastante. En lo que un rubio te dura una hora, este te saca media horilla más al máximo nivel. Exactamente. Os voy a enseñar un par de caladas. La calada cómoda es esta. Una calada así, más o menos a medio pulmón, ¿sabes? Sin llenar. ¿Te hago yo la calada fuerte? Dale caña, dale caña. Pulga genial, la Legasi. Sí, la verdad es que Legasi funciona muy bien. ¿Esa calada a pleno pulmón? Me falta un poquito de calor. Espérate, no, déjala, déjala. No, no, no. Voy a pegarle yo y creo que voy a morir o por lo menos voy a toser. No, aún le falta un poco de potencia. Pues ya un poquito de calor. Ya os digo yo que yo creo que voy a toser. Efectivamente, ¿por qué? Porque cuando tú ya llenas a pleno pulmón de la menta, notas el pipermín, que es como la... Está la hierbabuena, que es la dulcecita, y la menta tipo pipermín, que es la que tiene ese toque picante muy fresco. A mentol. Entonces, cuando tú ya llenas los pulmones por completo, notas que te hace aquí como un cosquilleo. Por lo menos al soltar el humo es cuando sí que lo he notado yo. También se nota bastante que estaba fumando tabaco negro. Yo la verdad es que en este no lo he notado tanto. Cuando probé el sabor de Lemon Muffin, creo que era, precisamente de Azure, me golpeaba mucho el pecho a la hora de fumar. Notaba mucho más la hoja negra que en este sabor. Y me saturaba mucho los pulmones. No podía dar caladas muy fuertes. Puede ser porque lo estaba fumando a probos y fue una carga un poquito más densa. Esta estaba más flafeada, para mi gusto más idónea. Y también estaba con tres carbones. Se nota un poquito menos la intensidad. ¿Tú crees? Si le metemos ahora ese probos, ¿tú crees que se le va a poner mucho más a cabo? Sí. Pues venga. ¿Ahora qué estamos esperando? Totalmente. Yo creo que no vas a sobrevivir. Vamos aquí a... La verdad es que el sabor me recuerda un poco al de Nacla Miso. A la mítica menta de Miso. Está deliciosa. Ahí va. A ver si no se destempla demasiado. Bueno, como podéis ver, o como no podéis ver, las nubes son espectaculares. Tabaconero. Nubarrones. Muy buenos. Sí, señor. A ver si notas algo de diferencia. Puñal. Puñal, 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 puñal. De hecho, al respirar ahora... Te chica la garganta un poquito. Tengo un frío aquí en la garganta espectacular. Ya no sé si se nos estará viendo porque hay un humo aquí brutal. Y tenemos la ventana abierta de pal en pal en pal. Sí, sí, está la ventana abierta y todo y no hay un humo aquí acumulado tremendo. Sí. 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 Y es que es denso hasta luego la purga, tío. También un punto de la legacy muy bueno es que puedes purgar lo más fuerte que quieras, que el agua es casi imposible que suba. No sé si se te queden pilladas las purgas es imposible. La verdad, te purga muy bien. Y otro que la purga, normalmente al purgar la cachimba te llena toda la mesa de melaza. O del vapor, de la condensación o mimo. Esta, al ir para arriba, no te va a manchar nada. Y que tiene cinco purgas. Tiene cinco purgas. Por eso es difícil subirle el agua. Sí, señor. Pues a mí ya me está matando un poco el pecho. Si queréis, dáselo a alguien más bravo. Vamos a ir cerrando el vídeo. Sí, señor. Echa ahí un nubarrón a cámara y despedimos. Así que nada, chavales. Pues esto ha sido todo. El reto yo creo que no ha estado mal. No hemos muerto como esperaba. Pero tampoco me ha dejado. No, no. Todavía le falta que arrancar un poquito. Y ya te digo, estamos fumando una entre tres personas. Cuando te la fumas tú solito te cuesta un poquito más. Ahora el kiwi que tenemos aquí en la Starbucks, en la cazoleta de Grizzly, me sabe mucho más fresco debido al frescor que me ha dejado. Me sabe a menta. Parece que es un mix. Parece que es un kiwi menta y es del frescor que me ha dejado esto. Así que nada, venga, vamos a echar aquí un nubarrón. Si queréis cerramos los tres, echamos nubes a la cámara y despedimos. Hasta luego chicos. Vamos a ver. No, no, no. No, no, no.